Música Gracias Francis y amigos televidentes por estar con nosotros en el día de hoy Un debate interesante que está tomando, que está tomando mucho poder Ya no solo a nivel social, sino que llega al Congreso de la República Dominicana Y que me echo eco bastante veces por lo que entendemos que no debe de ser Hablar de las exoneraciones, de los beneficios, de todos los privilegios que reciben nuestros legisladores Donde la desigualdad de salarios, donde el nivel adquisitivo de diferentes sectores en nuestro país es abismal Además entendemos que no debe de ser la forma en que se deben de encaminar las necesidades de nuestro pueblo Escuchar, bueno, ahí está esta imagen que me ha referido a Francis En principio escuchar a una legisladora decir que si las exoneraciones son corrupción, pues yo soy corrupto Lila, Lila no es buena Señores, esta es la gente que nos representa Tú buscas la historia de Lila Ella quiere continuar recibiendo sus dos vehículos al año sin pagar un CC de impuesto Ella quiere seguir recibiendo esas llamadas ayudas que canalizan supuestamente Donde un informe, donde el informe de la destacada periodista e investigadora Alicia Ortega Tiene acceso, y venimos acá, a las facturas de muchos legisladores ¿Ustedes saben qué tipo de gastos aparecen en alguna de esas facturas, amigos televidentes? ¿Qué gastos? Vinos caros Champán Mariscos Viajes Ayudas que ciudadanos nos recibieron, pero que ahí están en gastos Por poner algunos ejemplos O sea, con el dinero de nosotros, los legisladores, algunos Consumen y tienen una vida de lujo Es decir, que tienen gastos de representación fuera de su salario Fuera claro, yo quiero que en otras ocasiones le he presentado, mostrarles a ustedes Lo que reciben como sueldo, beneficios, exageraciones, exoneraciones, nuestros legisladores Tanto los diputados, si son exageraciones Los diputados como los senadores Vamos a presentarles el sueldo a ustedes muchachos, chamo, de nuestros legisladores Lo tenemos ahí Vamos a ver Donde habla del salario, de los altos salarios, de los beneficios Estamos hablando que un senador de la República Dominicana Recibe o gana alrededor de 500 mil pesos Sin el barrilito, si la imagen es la que está con letras en blanco Estamos hablando de que un senador de la República Sin el barrilito, sin esa compensación de ayudas sociales Gana alrededor de medio millón de pesos Señores, aquí hay funcionarios y legisladores que ganan más que el presidente de la República Eso es algo irónico, eso es algo increíble Pero esto es lo que pasa en nuestro país Un diputado gana alrededor de 300 mil pesos Nosotros tenemos la costumbre En la República Dominicana De que para Semana Santa Los legisladores regalan habichuelas con dulce Que para Navidad regalan Canastas Las canastas Para diferentes sectores Canastas muy caras para un grupo Canastas más baratas para los del barrio Para los que tienen menos Un dinero que totalmente no debe de ser dirigido ahí Estamos hablando de que Nuestro país, señores Escuchen esto En la República Dominicana se van Más de 200 mil millones de pesos al año en ese congreso Alrededor de 217 mil millones de pesos Lo interesante de esto es Que de los 29 De los 32 senadores que tiene la República 29 asumieron que sí que iban a asumir el proyecto Increíble De esos 32 senadores Hay tres que no lo han firmado Me sorprende tanto donde está la cara de Farid Esraful Bueno, la que son Donde está la cara de Eduardo Estrella El presidente Del Senado Donde está la cara de Antonio Taveras O sea, gente, muchachos Antonio y Farid son los pro-aborto Pro-aborto Son gente que ha abogado todo el tiempo Por la transparencia Por la eficientización del gasto Míralo ahí Farid, debemos nosotros desrecordar Los discursos y posiciones Que ella asumía Cuando ella estaba en la oposición como diputada Farid, que justificó El continuar recibiendo El dinero del barrilito Porque era para asesoría Que se yo Ahí ya ella fue coherente Con un no firmado Porque ya lo había hecho antes Al final, sí Ahí se ha sido coherente Vemos atrás Vamos a quedarnos con Farid Ahora la ponemos Vemos a una Farid Esraful Que ustedes recuerdan Que por presión social Por presión social Nadando Barajando No, que el fondo del barrilito Un millón y pico de pesos Que recibe ella Por pertenecer al distrito Ella hablaba Que eso era para Crear un gabinete De asesoría Que los legisladores necesitan Pero ella hablaba Y criticó todo el tiempo esto Farid Ustedes la están viendo Ahí es de la que no ha firmado Ese proyecto de ley Que debemos de destacar Que al fin Los senadores Tal vez se casan Con la gloria En República Dominicana De 32, 29 Han asumido el proyecto De esos 29, 17 Estuvieron en la rueda de prensa Pero de esos 32 senadores Farid dice Que ella tiene que leer El proyecto Que esto Que aquello Señores Pero Antonio Taveras Señores Eduardo Estrella O sea Nos sorprende La falta de coherencia De algunas personas Los tres que debieron De primero firmar Es más Debieron de someterlo Hay que destacar Que esto es una iniciativa Del senador Jeb Apellido de Jeb De Montecristi Me parece que es No, eso no es de Montecristi De Montecristi Es de muchacho Ah, sí, sí, sí Voy a confirmar De dónde es Jeb Pero destacar Que este es el senador Apellido Jeb Que somete el proyecto Y que es asumido Por los demás senadores Ahora sí, muchachos Vamos a poner Para que la gente sepa Qué es lo que gana un senador Qué es lo que gana un diputado En la República Dominicana Gracias, Frederic De Nagua Es Jeb Vamos a ampliar la pantalla Muchachos Ahí está Mira el sueldo Que recibe un diputado Su sueldo Su sueldo base ¿Cuándo? Ahí sí se representa La seguridad social De unos dominicanos Porque ahí hay desigualdad Se supone que la ley Es universal Y que todos debemos de tener Con excepción De los trabajos que realizamos Durante cuántos años Veinte Veinte y pico de años Y a los sesenta Y ahora sesenta y cinco Que te quieren aumentar Es de H Oye, y ellos a los ocho años Se pueden pensionar O sea, cuando tú ves Cosas como estas Que tú las interiorizas Y piensas Y no una proporción Como le sale a los trabajadores A nosotros No, es como Es el salario Total, completo Entonces el que ganaba Quintos Un setenta por ciento El que ganaba cuatrocientos setenta y cinco mil Va a ganar Por el resto de su vida Esa misma cantidad Si es a los cuatro años Solo tendría un setenta por ciento Aquí hay que romper cabeza Señores Cuando tú ves esto De la gente que te representa Que el legislador Es el que representa Cada uno de nosotros Y ese nivel de desigualdad Que ellos han propiciado Y que han mantenido Porque es el beneficio propio El interés particular Personal Lo mantienen Y a la gente Que se lo lleve Quien lo trajo Vamos con los senadores Un senador de la República Dominicana Tiene un sueldo base De trescientos veinte mil pesos Cincuenta mil de gastos De representación Veinticinco mil de dietas Veinticinco mil de viáticos Me gusta ese salario Pero lo que más me gusta Es este Es el más bajito De lo que reciben En su nómina mensual Tres mil quinientos Por cada sesión A la que asistan Es decir Francis Tú trabajas aquí en Telenor Si tenemos una reunión A ti hay que pagarte Por ir a esa reunión Deberían de pagar Entonces nosotros tenemos A nuestros flamantes Legisladores Que cobran por asistir A lo que ellos fueron electos Para su trabajo O sea hay que pagarte Aparte de que te pagan Por tu trabajo Hay que pagarte un extra Para continuar Haciendo ese trabajo Señores Nosotros estamos hablando Que el Congreso De la República Dominicana Se lleva un cuatro y punto Cuatro punto y pico por ciento Del producto interno bruto Y ellos Una parte importante De ese grupo Que está promoviendo Esta iniciativa Se hace y se quiere Sincerizado Porque ha dicho Nosotros no Entendemos que no Se puede hacer una reforma En la República Dominicana Nosotros sabemos Que se van más de Doscientos mil Millones de pesos al año En todos estos beneficios Exoneraciones Y hasta eso de las pensiones Debiera de revisarse Pero claro Porque ellos no pueden tener Un sistema de seguridad social Que el país Dice la ley Y desigual totalmente Totalmente Entonces Nosotros tenemos Por otro lado Un aspecto importante A destacar Que los diputados Porque no quieren No quieren que se le quiten Sus exoneraciones Y beneficios Dicen No pero esto debe de ser Para todo el mundo Y que bueno Estos son los debates Que tienen que darse En nuestro país Para que así Se rompa Toda esta Todos estos beneficios Que reciben muchas instituciones Que se rompa Con ese esquema De beneficio particular Que se tiene En todos los sectores Los diputados Han dicho No Pero nosotros Si nos bajan Si nos quitan Las exoneraciones Y los beneficios Hay que quitárselas A todo el mundo Ahí entra la empresa Barrigol Barrigol Que recibe 20 millones De dólares Anual En combustible Señores 20 millones De dólares Recibe la Barrig Anualmente También está El tema Del transporte Privado Porque se dice Transporte público Para mí no es público Porque son empresas Privadas Ningún chofer De la ruta Te monta de gratis Ni anda haciendo Obras sociales Entonces no hay Ningún público Es privado Son empresas privadas Arbitrarias Y con un gran poder Que hay que ir Desarmando poco a poco También reciben Exoneraciones Y otros sectores Que podríamos citar Los diputados Hablaron hasta Del aspecto religioso Las iglesias Y demás Que reciben Las ayudas Mínimas Muchas o pocas O sea El debate Que se está dando En beneficio De cada uno De nosotros Y que el gasto Debe de disminuirse Debe de contrañirse Señores En momentos Donde tenemos Una crisis mundial Internacional Donde en momentos Donde en la República Dominicana Se está hablando De una reforma Que el impacto Que puede tener A nivel social Y hasta posiblemente De inestabilidad Es muy serio Entonces nosotros Ver gente Que de la talla De estos tres Que me puse ahí En pantalla Que gente A nivel De la cámara baja De los diputados Como que estén Pataleando Ver a una Al vulquer Que decir Que ella Prefiere Seguir corrupta Pero que Quiere Sus exoneraciones Pero escuchar Por otro lado A los diputados Que si se le quitan Sus beneficios Sus exoneraciones Hay que aumentarle El salario Vamos a poner La imagen Nuevamente A esos diputados De lo que ellos Devengan mensualmente La de los diputados Muchachos Ellos dicen Que si se le quitan Los beneficios Las exoneraciones Ahí estamos hablando De Cuasi 400 mil pesos 300 mil y pico De pesos Si a ellos Se la quitan Hay que aumentarle El salario Pero amigo diputado ¿Cuánto es el sueldo De la gente Que usted representa En nuestro país? ¿Cuánto es el sueldo O el salario De la gente Que votó por usted? Usted no puede vivir Con el salario De 200 mil pesos 300 mil pesos Porque necesita Las exoneraciones Y todos esos beneficios Que se reciben En el congreso Pero la gente Si puede vivir Con 14 mil pesos Y un nivel de inflación Importantísimo Que se está dando No solo en la república Dominicana Repito Es un comportamiento Internacional Que claro está Entendemos que el gobierno Debe trabajar Y crear las condiciones Económicas Para que no nos impacte Y no afecte tanto Entonces Nosotros ver A nuestros representantes Asumir comportamientos De esta índole En el caso del congreso Porque la iniciativa De la cámara de diputados La iniciativa Nace del senado Y es aprobada En la mayoría Por cada uno de ellos Tú dices Bueno Entonces Esta es la gente Que supuestamente Está ahí Para velar Y garantizar Que cada uno de nosotros Podamos tener Mejor nivel De vida Mejor calidad de vida Más acceso Mejor uso De los recursos Ah pero cuando Le tocan Sus intereses Ahí nos echamos Para atrás Porque no está cayendo El agua O la gota Del techo En la cabeza Entonces Ante todo esto Me agrada muchísimo Me importa Y me interesa muchísimo Que esto se dé Porque todo el tiempo Hemos entendido Todo el tiempo Hemos entendido Que es muy desigual Que es innecesario Todo eso Que reciben Los congresistas En la República Dominicana Es más Frederic si está viendo El programa Me corriges Creo que fue en Francia Donde el Parlamento O Congreso Como se le llame allá Disminuyeron La cantidad De representantes A un Un cincuenta En Italia En Italia Disminuyeron La cantidad De representantes A un porcentaje Importantísimo En Italia Me dice él Porque es que Cuando tú ves Eso es otro aspecto ¿Por qué tenemos Nosotros que tener Tantos representantes A nivel de la provincia ¿Cuántos diputados Son cuatro o cinco? El mecanismo O sea No es necesario El mecanismo De posicionamiento De curules En el Congreso Como una especie De mecanismo De representación Se basa En lo que es El número De población De hecho Al senador El salario Del senador Es por el Y la compensación Es la compensación Por el número De habitantes Que tiene la provincia La compensación Del barrilito No Ese es el salario Y el barrilito Va acorde Con la cantidad De población De población Me parece No sé si es un Peso ¿Cuánto? Por cada ciudadano Sí Gracias Frederic En Italia Y mira este aspecto Sí Esta información Que quieren dividir La capital La quieren dividir No, eso es una barbaridad Pero yo había Una comisión Inspeccionando eso El experto ¿Qué te dice eso? Nuestro amigo Tonti Rutine Que es un experto En eso Porque Ha trabajado En las subdivisiones De muchos municipios Que lo que trae consigo Es más problemas Y más Dispendio De recursos Pero estamos hablando De la creación De alcaldías De regidores De diputados Y de senadores Todo O sea Es un asunto De crear Más puestos Más uso De los recursos Del estado Donde Menos transparencia Donde se supone Que ese aspecto Que me parece Que no es Necesario Lo que tiene que ver Con la cantidad De representantes Por provincia Señores ¿Cuántos que son aquí? Nosotros tenemos A Nicolás Hidalgo Tenemos a Henry Acosta Lúpez Francis Es el del PLD Sí Rodríguez José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez Son cuatro Porque eran cinco Perdimos uno Y Dorina Y los dos que entraron Uno por el Por Olmedo Que es Dorina No, Dorina Y el otro Y el otro Son cinco Cinco Yo le pregunto A la gente Que nos está viendo Necesitamos nosotros Cinco diputados De manera sincera O sea Necesitamos nosotros Cinco diputados Y con el senador Seis ciudadanos Representándonos En el congreso Pero esto es solo Limitándonos Limitándonos A la provincia Si tenemos Las treinta y dos Provincias Son treinta y dos Senadores Ahí no es tanto No, ahí está bien Lo sumo Porque son seis Representantes Y realmente El senador Comprende la provincia Si nosotros somos Provincia Duarte Siete municipios Representa Todos los municipios Está bien Por municipio Y por demarcación Hay Un Uno En el caso del senador Está bien Porque es uno Por provincia Ahora En el caso De los diputados Representando cada Demarcación Cuando tú visualizas La provincia Duarte Y que tenemos Esos representantes Y que están en el congreso Cada uno de ellos Y la labor que ejercen Tú dices Es necesario Es válido Todo este gasto Que conlleva Tener Tanta gente Representando Las diferentes Demarcaciones En una provincia A mí me parece Que no Y que me Escriban O que nos Llamen Y corrijan Digan No, sí Es válido Porque El de El de El de El de Acá En San Francisco Tenemos tres Aquí son tres Jen, Ridorina Y Y Nicolás Aquí en el municipio Cabecera O sea Tres gente Representando Una ciudad Me parece Que no O sea No veo El fundamento Del porqué Entonces Ante todo esto Nosotros aspiramos Y esperamos Que este proyecto Sea aprobado Y que sea la iniciativa Para encaminar Muchos temas Que necesitan Cambios y reformas Señora No es posible Que aquí Un senador Gane más Que un presidente Que un funcionario De instituciones De Como por ejemplo La que teníamos ahí Esta que creó Leonel Francis ¿Cómo se llama? Que hablamos mucho De esta La creación La que captaba Los recursos De las empresas privadas Del Fomper El Fomper El presidente O director Se crea a raíz De la reforma De la empresa Pero ¿Cómo es posible Que un director De una institución Como esta Gane más que un presidente? O sea No entendemos Entonces hay cosas Como que tú No la digieres No sabes el porqué En qué se basan Cuando el que dirige La nación Todos Los estamentos Esa institución Y el que está ahí Debajo Gana más que usted Que es el jefe O sea Son locuras Son locuras No hay forma Entonces ante todo esto Muy muy válido Y Nosotros esperemos Que los diputados No se empoderen Y no quieran Aprobar este proyecto Y que se caiga en el mismo Deben de casarse Con la gloria Y hacerle entender A este pueblo Que sí Que una vez en su vida Están haciendo algo En pro De la sociedad Y de la disminución De los recursos Que conlleva Tenerlos a ellos Representándonos Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video